Antes de comenzar este video quiero presumirles este dibujo, está hecho por Kami Patata o mejor conocido como Patata Forever Como pago por hacer spam, jeje, abajo les dejo un link a su canal, créanme, dibuja patrísimo Muy buena gente fan de anime y manga de youtube, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video Y que mejor que regresando a una antigua sección para nada original Y hoy les vengo a dar mi opinión de un anime de la temporada pasada y que aunque fue muy criticado Las gráficas dijeron otra cosa, hablo de Oh si, y bueno antes que nada hay que saber de que trata Bien, que uno Friends tiene como argumento a un parque llamado Hapari Park El cual es un enorme zoológico situado en algún lugar del mundo donde viven varios animales en semi libertad Hay una misteriosa sustancia llamada sandstar, convierte a los animales en seres humanoides Las chicas animal o Friends Pues estas criaturas pasan sus días en paz con los visitantes diarios del zoológico Pero entonces un día, un niño se pierde en el parque Las chicas intentarán ayudar a regresar con su familia y se embarcarán en una gran aventura El género de comedia y aventura Como dije inicialmente este anime fue bastante criticado desde su primer capítulo Y todo esto que tan solo por ver su primer episodio calificaron su animación de horrenda Y si es cierto, digo cuando vienes a ver animes geniales, animes criatractivos, lo visual Si saben a lo que me refiero Ok ya Y después entras y ves esto, Houston tenemos problemas visuales Esto ocasionó que cuando el anime estaba en emisión, muchas personas no decidieron aventurarse a un segundo capítulo Y si lo llegaron a hacer, les puede volver a costar ver otro capítulo Sin embargo a pesar de esto, para quien se aventuró a ver más capítulos Llega un momento en el que por algún extraño motivo El anime empieza a cambiar el sabor de boca y de ojos que inicialmente te deja Ya sea porque te empieza a gustar los personajes, la temática, la intriga más bien El desarrollo que va teniendo la serie Pero en lo personal diría que algo que me empezó a atraer de la serie Es que a pesar de ser un anime que parecía ser de temática para niños Nos dejaba con el gran misterio Hablo de dónde están los humanos y qué pasó con ellos Cosa que, para quien veo Kimono Friends, sabe perfectamente a qué hablo Cosa que de hecho yo consideré en su momento como una situación oscura Y eso que hablo es de un anime que parece para niños y que juzgaron como para niños Pero bueno, ya llegando el momento en el que ya dejas atrás la crítica Diría yo que empiezas a degustar la historia E incluso diría yo que ya empiezas a tener el tema de apertura en tu cabeza En mi caso fue el ending Y es así como vemos que inicias viendo el anime con mala gana Y terminas ya hasta con el opening rodando por tu cabeza O bueno, eso es lo que en mi opinión yo pude notar de mí mismo Cuando empecé a ver el anime y cuando ya iba con los últimos episodios Y tanto lo... y no solo... pero a pesar de verlo en mí mismo También lo pude ver en la gente que también se estaba viendo el anime en emisión Ya que cuando comencé a ver el anime en todos los comentarios respecto a este eran negativos Pero mediante fue avanzando los episodios la opinión fue cambiando Y esto es algo que fui viendo mientras avanzaba la serie Cosa que de hecho me sorprendió Y aquí algo que les quiero comentar es que cuando comencé a ver el anime Les juro que yo lo único que buscaba era tener un anime el cual seguir semanalmente Ya saben, todos lo hacemos Y cuando vi el primer capítulo de Kimono Friends Compartí un poco de la opinión general del público Y le tenía más fe a otros animes cuya temática era diferente Mejor animación e historia atractiva Y al final esos animes me terminaron decepcionando Y Kimono Friends me terminó gustando Sí, así es, Kimono Friends me gustó Y algo que me sorprendió después fue saber que Kimono Friends venía de un videojuego Que no tuvo mucho éxito y que se había destinado poco presupuesto al anime E incluso tuvo sellos novatas Y también me impactó el hecho de que aunque el anime fuera considerado una mierda en esta parte del mundo En Japón era todo lo contrario En Japón era un éxito Incluso fue escogido como el anime de invierno de la temporada pasada Así que aquí tenemos el ejemplo de que a veces la suerte puede cambiar el rumbo de lo que menos se piensa Así que ya para concluir mi opinión de si tuviera que calificar al anime le doy un 8.2 Así es, es un anime que puede que te cause trabajo iniciar Pero que si le das una oportunidad y compartiendo la opinión de muchos puede que te vaya interesando mientras avance Y si tuviera que describir a este anime considerando todo lo que he dicho y se sabe sería algo como Un objeto que arrojas por un precipicio y cuando esperabas que cayera resulta que a esa madre le salieron alas Soy todo un filósofo Y bueno hasta aquí concluyo con mi opinión respecto a este anime Si te gustó apóyame regalándome un like y suscribiéndote También comparte este video con tus amigos Espero que mi forma de opinar te haya sido agradable o por lo menos aceptable Si quieres que algún día dé mi opinión de un determinado anime Solo pídemelo en la caja de los comentarios Si quieres tener contacto más cercano conmigo Te dejo mis redes en la parte de la descripción Y sin más que decir Yo soy Pablo García Cuídense mucho Bye Chau